Hola, gente, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van? Bienvenidos a un video más de la Second Life. Y en este video vamos a hablar de algo que suena a verano, ¿cierto? Y es del tema de las piscinas. Por fin vamos a ir a piscina. Esta va a ser la primera vez que vamos a piscina. ¡Yay! Finalmente, porque es que ese verano había estado como un poco malo en cuestión de... Está como frío, está muy flojo, no ha calentado. Pero bueno, antes de que se nos olvide, vamos a hacer el saludo al primer comentario del video anterior. Pero en este caso vamos a saludar dos personas, porque teníamos como un saludo ahí que había quedado como pendiente. Entonces para no tener problemas con ustedes, para que todo quede claro, entonces los vamos a saludar. Entonces van a haber dos comentarios. Saludos, gracias por estar pendientes. Y sus comentarios van a aparecer por aquí y por aquí. Saludos. Gracias por ser nuestros primeros comentarios. Nuestros primeros comentarios. Bueno, siguiendo con el tema de la piscina, en Montreal hay muchas piscinas públicas, ¿sí? Lo que pasa es que a veces como que uno no se entera. Sí, hay muchas piscinas públicas, pero digamos, también hay otras variedades, no solo piscinas. Hay también otras cosas que se llaman patajoas, que serían como al estilo de unas piscinas panditas para niños. No siempre cuando hay una piscina grande hay un patajoas, o al contrario, ¿sí? Y aparte hay otras cosas. Hay unos chorritos que son como unos juegos para los niños, así con tubos y como hay unos que tienen formas de flores, tienen unas cubetas que caen cuando se llenan de agua. Entonces, están en los parques para que los niños jueguen, pero no necesariamente hay una piscina al lado. Puede que estén solo los los jueguitos de los chorros o puede que también hayan las dos cosas. Exactamente. Entonces, en el día de hoy estamos en la piscina del parque Gabriel Alemán, que es como en nuestra zona donde vivimos. Sí. Pero hay varios lugares donde hay piscina pública. Sí. ¿Como cuáles? Hay piscinas públicas en el Kemper. Ah... Que ese es en... Cotteneche. Cotteneche. Eh... Hay piscinas públicas en... ¿Cómo se llama ese parque? En el Parque Laurier. Ok. En Laurier. Y hay otro que creo que se me olvidó. Hay otra que queda en Utremont. Ah, sí. Pero esta sí siempre es pagando. Sí. Ah, eso es otra cosa que queríamos contarles. Que hay piscinas que son realmente gratuitas para toda la gente. Hay piscinas en las que tú debes pagar si es fin de semana. Como es el caso de la de... ¿Del parque? En... En Laurier. En Laurier. Hay que pagar el fin de semana pues porque hay más volumen de gente. Y hay piscinas que son gratis toda la semana. Como la de Cotteneche o como la de acá. Exacto. ¿Cuál otra piscina conocemos? Hay otra que es en... En Montgoyal. En Montgoyal. Pero esa sí hace parte como de... De un espacio deportivo que tienen allá. Entonces hay que como que sacar una tarjeta por la temporada. Entonces bueno, esa sí no es tan... Tan gratis. Que es como un complejo deportivo o algo así. Sí, es como un complejo deportivo. Y ahora vamos a hablar de cuándo van a abrir las piscinas. Porque las piscinas tienen como una... Una fecha de inicio y otra fecha de cierre. Entonces más o menos empiezan a mitad de junio. Que es cuando empieza realmente el verano. Y se termina en la primera semana... Primera semana de septiembre. ¿Y por qué ese tiempo, digamos? Porque cada piscina tiene como unos cuatro o cinco salvavidas más o menos. Y esas salvavidas generalmente son estudiantes universitarios. Lo que hacen los... Lo que tienen que tener los salvavidas para poder ser salvavidas es básicamente un curso de primeros orcillos. Y ya. Están ahí todo el día. Bueno, no sé. Las piscinas tienen un horario. Pero... Pero en general están ahí todo el tiempo. Y por eso es ese tiempo especial para las piscinas. Y bueno, obviamente. Porque es el tiempo de verano. Bueno, hay una cosa que no nos gustan las piscinas. Pero que a mí me disgusta más. Que es el tema de que son muy frías. No son climatizadas. Entonces son piscinas que mantienen helada. Y yo soy un poco sensible para el agua fría. Entonces, imagínese que uno quiera disfrutar de la piscina y no es un día tan caluroso. Pues entonces va a estar muy fría. Pero igual, ¿no crees que es un plus? O sea, vas a mantener tonificado. No, yo quiero calor. Yo quiero piscinas calientes. Uno viene acostumbrado a estar en piscinas que están como tibias y aquí son muy heladas. Demasiado frías. O sea, yo me meto. O nos metemos un ratico. Y nos salimos más como a broncearnos. Como más el plan de piscina. Más no meternos todo el día ahí. Y ese es el tratamiento que hacen acá los parques. Le están echando agüita a los arbolitos. Entonces se cambian por todo este parque echándole agua a los árboles. Bueno, ahora sí, listos para la piscina. Vamos a ver cómo está el agüita hoy que les decimos. Vamos a ver si entramos en tratamiento de tonificación. Sí. Le toca uno como los gatos, así. Con la patica. Lentamente. Ay, Diego, si parece un puro, puro gato porque entra un piecito y empieza a hacer... Y acá está como el plan de la gente en barbecue. Sí. Ese también es el plan como que vienen a hacer barbecue, comen y después a la piscina. Porque en la zona interior no se puede comer, ni se puede tomar, ni se puede colocar música. O sea, no hay radios, ni hay baffles, ni hay amplificación de ningún tipo. La gente no se puede hacer clavados, no pueden brincar, no pueden hacerse al agua el ahogado. Sí, hay muchas digamos reglas, pero son... ¿De seguridad? Sí, está bien. O sea, porque igual pues para eso, o sea, es una cosa pública. Entonces también uno tiene que saber comportarse. Eso es lo que más duro me dio a mí. El tema de que no hubiera música. Para mí, piscina... Ah, yo pensé que era el hecho de comportarte. No, yo me comporto bien. Me vienes ordenada o qué. No, pero mucha gente estará acostumbrada a hacer como brincar y hacer... Maromas. Clavados y maromas. No, a mí lo que me da duro es que no haya música. Eso sí se me hace como... O sea, calor, piscina... Y que no haya música sí es como aburrido. Pero bueno, no hay nada que hacer, hay que adaptarse y pues aquí es así. Pues ya les vamos a mostrar cómo es la piscina encerrada. Música ¿Qué tal la piscina en invierno? Que no se imaginen que aquí hace en verano 30, 40 grados No se imagina que después la cosa cambie Y ya se esté a menos 30, menos 40 Entonces ahí se quedan con esa imagen de la piscina Bueno gente, ya estamos acá en la piscina Estamos acá tomando el sol porque ya nos metimos ¿Y cómo estaba el agua? Fría Duramos como unos 5 minutos y nos salimos Creo que los únicos que disfrutan ese tema son como los niños Pero es que los niños, no sé, o sea, con tal de meterse a la piscina No les importa de qué temperatura es Entonces ya el plan es acá asolearse un poco No les hemos grabado mucho de la piscina Pues porque está prohibido grabar y tomar fotos por el tema de que hay niños Exactamente Entonces pues ellos cuidan como la identidad y la integridad de los niños Una cosa que nos gusta acá bastante es que digamos Hay lockers para guardar la ropa o las cosas personales Pero digamos que nunca los utilizamos Siempre como que buscamos un espacio O todo el mundo busca un espacio Y cuelga o pone sus cosas por ahí Ajá Y ya no pasa nada No se pierde nada Digamos que uno está seguro Entonces es que todo está como sembrado Como en la confianza con las otras personas O sea, nadie tiene por qué cogerte tus cosas Ni aquí ni en ninguna parte Sí, hay bastante confianza en el otro Entonces pues nada, toda la gente deja sus cosas Obviamente pues uno no se va a venir con cosas muy costosas Pues sí, no te vas a venir pues con el tarro de los ahorros Sí Pero pues sí, o sea, en general Pues están las cosas y la gente respeta Pues obviamente uno está pendiente, ¿no? Es como que no es que se meta uno allá a la piscina Y no se acuerda ni dónde dejo las cosas Ah, sí, ley número uno, no dar papal Exacto Bueno gente, pues esperamos les haya gustado el video de hoy Sí, corto pero sustancioso Ya conocieron cómo es una piscina pública de acá en Montreal Entonces no olviden darle me gusta a este video Compartirlo con sus amigos y familiares Y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook De Twitter De Instagram Y por supuesto si aún no lo han hecho Suscribirse a nuestra Second Life Gente, les enviamos muy buenas vibraciones Y nos vemos en otro video Bye Chao gente Chao 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 Chao